El arte no es un negocio. No pertenece a los bancos ni a las universidades solidificadas. El arte es alimento. No se come para el mundo. El arte debe estar parado y asistible a todos. Tiene que estar en todas partes. Porque esta es un medio la desnude. ¿Qué es la universidad? ¿Qué es la universidad? ¡¿Quiénes las estamos sentados? ...de máscaras y de los talleres de máscaras que yo he estado dando dentro de las escuelas, grupos comunitarios, organizaciones durante realmente que los últimos 20 años ...y yo no sé lo que soy todavía Mi trabajo en la comunidad comenzó así como comienza para muchos artistas la cuestión de la sobrevivencia, de poder trabajar y conseguir cierta forma de pagar los billes y la forma de vivir La palabra y los simbólicos tienen que ver con su capacidad asociada de detener y delimitar posibilidades de significado y acción ...todo aquel que la necesite para cruzar el brazo y el pie Los estudiantes de octavo grado conozcan y reconozcan todos los métodos anticonceptivos disponibles para prevenir tanto una enfermedad de transmisión sexual como un embarazo juvenil ... ... ... ... ...